Este es para la clase que sigue de 102 y es mezclar las tareas que hicieron pero tratar de que la practiquen oralmente más que nada así que yo doy frases del libro que ellos pueden relacionar y ejemplos con estos con actividades tradicionales así que hay un poco de competencia los grupos van a competir quién puede integrar más gramática y vocabulario con las con las fotos y listos buenos días, buenos días ¿cómo están? bien, ¿y tú? bien, gracias mejor, pero no sé si están o no, ok, toco por si acaso, gracias gracias profesor Hans Walsh nadie de español adiós Andy listos ok con el próximo con el próximo por favor con el próximo tener un poco de picardía tener un poco de picardía en inglés picardía es típico de los cubanos la gente de Cuba y Santo Domingo ser pícaros pícaros ellos hacen chistes bromas o dicen cosas las como para poner a la gente en la situación difícil así que picardía así que picardía el viernes yo tuve una cita ok el viernes yo tuve una cita vamos a continuar el viernes yo tuve una cita ya listos el viernes yo tuve una cita Betsy en la cita tuve una cita tuve una comida de México tuve una comida de México tuve una comida de México y fui al cine ok hasta ahora muy normal no hay picardía ok luego luego tuve una comida de México tuve una comida mexicana pero el cine estuvo cerrado ah muy bien pero el cine estuvo cerrado y por eso y por eso yo tiré mi teléfono ah muy bien por eso yo tiré mi teléfono ok yo tiré mi teléfono ah siempre has querido salir en una película o no? en realidad no sabes por qué y quieres que hablamos en español o en inglés sí no porque le tengo mucho miedo a las fotos y a las películas yo crecí en el campo así que no no teníamos fotos quizás una vez al año y así que le tengo miedo a las fotos y no sé ni cómo reír no sé cómo hablar prefiero hablar con la gente pero no la fotografía se me hace difícil así que sigue yeah yo ahí Then